La Percepción del Gobierno de la República 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 Antes teníamos diez, nueve. Perdimos una buena cantidad de ellos. ¿Lo hace complejo aún? Sí, cómo no. Tenemos un incremento, un ligero incremento en materia estatal de recepción de montos. Pero la realidad es que los montos que la apoderación nos da son muy inferiores a los que el Estado invierte en materia de seguridad. Su último encuentro con el presidente de la República, con el Gabinete de Seguridad, que es bien lo que falla. ¿Cuál es? Hubo Consejo Nacional de Seguridad en México. ¿Qué se trae para que encargue al gobernador? Tuvimos acuerdos de temas que tienen que ver precisamente con el presupuesto de seguridad. Y con algunos acuerdos que se hacen en materia de extorsión telefónica para poder resolver algunos de estos temas. Y claro, luego hay temas internos del propio Consejo en materia de subcomisiones que tenían que generar. Su pronóstico como gobernador para el 2020, con todas estas complejidades de ajustes, de presupuestos. Quintana Roo es un Estado extraordinario, un Estado que tiene muchísimas situaciones que lo hacen especial, diferente. Es un Estado muy ambicioso, un Estado que exige mucho, altamente exigente. Su propio crecimiento acelerado también genera problemas. Y búsqueda de resoluciones y soluciones, que son al fin y al cabo lo más importante. Yo creo que hemos ido avanzando muy bien, mantenemos nuestro desarrollo económico en los mejores del país. Nuestro crecimiento en materia de empleo sigue siendo importante. Los niveles de educación, los niveles de salud vienen mejorando. Prácticamente todos los niveles que tienen que ver con desarrollo social van en datos positivos. Cosa que nos da mucho gusto, pero como te decía, hay muchas dificultades en las que tenemos que trabajar juntos todos para poder resolver. ¿Cuál es el llamado a los quintanarruenses al final del 2019 y en la víspera de un nuevo año? Trabajar juntos, trabajar unidos. Y les darles a todos felicidades. Pero si vamos todos en el mismo camino y en el mismo rumbo, podremos entonces mantener un buen nivel de crecimiento, un buen nivel de desarrollo. Muchas gracias. Y el gobernador, aprovechando, otro mensaje para toda la gente que me está escuchando, Santa José María Moreno. Yo te mando a ti muchas felicidades a quien me escucha en cada uno de los poblados de la zona maya. Darles a todos un abrazo, mandarles un abrazo a ellos, a sus familias. Darles, desearles lo mejor en este final de año, desearles un próspero año 2020 y que sigamos trabajando todos unidos y juntos en bien de un mejor Quintana Roo, en bien de un mejor país. Que nos permita crecer, que nos permita desarrollarnos, que los jóvenes tengan oportunidades, que las mujeres tengan crecimiento, fortalecimiento económico. Nos hace mucha falta trabajar en ello y estoy seguro que lo vamos a lograr para tener mejores comunidades el próximo año. Dice Matián, muchas felicidades, feliz cumpleaños también, el próximo 26. Estás invitado, señor gobernador. Muchas gracias, ahí estaremos, saludándote. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Bueno, pues de esta manera... Es un tema netamente municipal, no es un tema del tipo de gobierno del estado, un error el dirigir una situación como esa. No tengo programas ni proyectos que tengan que ver con un tema que va relacionado directamente con el municipio. ¿Qué medidas están tomando con relación a...? Oye, estoy pendiente para resolverlo, no podemos permitir una situación como esa, me parece que es arbitraria, que no tiene razón de ser. Y con mucho gusto apoyamos los comentarios del ayuntamiento y municipio de José María Morelos haga. Es un tema netamente municipal. Gracias, gobernador. Gracias.